Este vídeo lo estoy grabando por los pelos. ¡Hola! El vídeo que os traigo hoy es una colaboración. Esta colaboración la conseguí gracias al blog. Como sabéis yo tengo un blog y si no os lo dejaré por aquí. Por aquí, por uno de los dos. Y quiero enseñaroslo también por aquí por Youtube, ya que a lo mejor muchos no me seguís por el blog o los que me seguís por el blog no me seguís por Youtube. Vamos. Y también para que lo veáis en vídeo, porque yo creo que muchas cosas en movimiento pues se ven mucho mejor que no en foto. He decidido que todas aquellas colaboraciones que haga intentaré meterlas en otro día totalmente diferente al día normal de publicar, que es un miércoles, para que no penséis que estoy rellenando así, porque sí, porque no tengo ideas. Pero no, sí que tengo ideas, pero lo que pasa es que no tengo tiempo. Pero bueno, eso es otra cuestión. También os lo pondré en el título, que es una colaboración, os lo pondré con collab, ¿vale? Porque queda como más fácil que colaboración, para que si no lo queréis ver, porque como es una colaboración, no lo queréis ver, pues no lo veáis. Pero si os tengo que decir que yo soy una persona que a mí algo no me gusta, lo digo. Y es más, se me nota en la cara. Entonces, de mí os podéis fiar. En el vídeo de hoy os traigo la colaboración que tuve el placer de tener con la tienda Best Hair Store. Es una tienda de extensiones de pelo, ¿vale? Yo hace años me compré unas para la boda de unos amigos y yo las tengo de pelo natural, de formato clip, y tengo que decir que estoy encantada. Sí que es verdad que me las regaló mi madre por el cumpleaños y le costaron una pasta. Pero bueno, vuelvo a lo de siempre, que cuando algo bueno, se quiere comprar algo bueno, barato no te va a salir. Porque lo barato, a que va saliendo caro. Eso está declarado. O sea, si se quiere tener calidad, tienes que pagarla. Es triste, no sé, pero es así. Entonces, esta tienda se puso en contacto conmigo por si quería probar alguna de sus extensiones. Yo entré en la página y vi varios formatos y me decanté por el del clip. Porque como yo ya había utilizado las mías de formato clip, pues estaba acostumbrado a ello. Luego decidí cogerme las que son hombre extension. Cualquier diría que es inglés. ¿Vale? Las que son así de degradado. Porque me pareció algo curioso. Que no fuera todo del mismo tono de pelo, sino que fuera como degradando de más oscuro a más claro. Mi error, lo veréis, es que en la foto de la chica se veía como un degradado muy sutil, pero la realidad fue que no es tan sutil. Entonces, a mí se me nota mucho el cambio, porque yo ahora mismo tengo el pelo muy oscuro, entonces se me nota mucho el cambio de mi tono de pelo al otro. No obstante, os dejaré por aquí fotos. En el vídeo anterior lo llevaba en formato coleta, que en formato coleta disimulaba un poquito más. Pero bueno, os lo iré enseñando por aquí, iréis viendo imágenes. Y os las voy a enseñar en vivo y en directo. Una de las cosas que tengo que decir es que el transportita que me lo trajo, el fraquete, venía bien cerrado, pero cuando me puse a abrirlo, la caja venía rota. O sea, pero rota. Imaginaos que en vez de ser las extensiones de pelo son algo frágil. Es que, mirad, venía rota, totalmente rota. O sea, yo esta caja no la puedo utilizar para nada. O sea, me ha quedado inservible. Porque dije, ya que tengo una caja, meto las extensiones ahí, tanto las mías como estas, y así ya las tengo almacenadas en un sitio. Pues no. Gracias, señor mensajero. Vale, al abrir la caja, aparte de las extensiones, me venían dos peines de este estilo, que yo nunca he tenido peines de este estilo y siempre he querido, que son el que es finito y acaba en punta para hacértelo de la raya bien. Y luego, pues un peine que las cuas están ya un poquito más separadas, que este es como el peino que yo tengo, que lo tengo desde pequeña. Y la verdad que es un detalle muy chulo, porque quieras que no, esto te vale mucho para ponerte las extensiones. Luego, otro detalle fue unas pestañas postizas que no le hagas he abierto ni las he probado. Creo que las probaré en la próxima bola que tenemos, que creo que ahí me pondré las pestañas postizas por primera vez. A ver qué tal se me dan. Y paso a enseñaros las extensiones. Las extensiones venían en esta funda, en esta funda, ¿vale? Las mías venían igual. O sea que yo creo que deben ser de la misma tienda. Y bueno, te trae aquí eso, clip hair extension, straight hair 20, deben ser inch, y el color es el T6 barra 613. ¿Vale? Que como veis aquí, eso es el tono marroncito como de mi pelo y luego va a claro. Y lo que os comentaba, en vez de ir como más degradado, pega un corte. Que eso es lo que más me ha disgustado. Pero, no me ha disgustado del todo, porque esto lo llevas a una peluquería, le dices a la chica que te lo haga, y ya está. una de dos clips, ¿vale? Como veis las tengo rizadas y es que las, la última que las utilicé, las utilicé en modo rizado. A mí es como más me gusta utilizar las extensiones, en modo rizado. Porque aparte me dan como más volumen, ya que yo tengo poco pelo. Como veis, estas son de dos clips, ¿vale? Es el formato este clip, que tú te lo enganchas a la raíz, cierras, y ahí quedan. Para mí es el formato más cómodo. Y como os comento, como veis, sí que este color es muy similar al mío, es un pelín más claro, pero luego es ese corte. Es una pena. Pero la verdad que en las fotos en las que me lo puse, que nada más me lo hice como un semi recogido, quedaba muy bonito. Pero en modo suelto se nota un montón. De las extensiones te vienen dos piezas de un clic, dos piezas de dos clic, dos piezas de tres clips y una pieza de cuatro clips. O sea, es una matísima de velo. Exagerada. No sé. Yo me las puse todas en la foto, en la foto que os estoy enseñando, y tengo que decir que el peso que tenía en mi cabeza, o sea, si alguien tiene esa mata de pelo de verdad, madre mía, me compaezco de ella, porque aparte yo tardé en rizarla, creo que me tiré media hora, y luego eso, el peso era horrible. O sea, horrible. Yo notaba como me iba tirando de mis propios pelos. Fatal. Entonces he optado que yo estas extensiones, cuando me las vuelvo a poner, no me voy a poner todos los clips. O sea, me pondré los de los más grandes y chispum. Es malo, cuando me las hice en modo coleta, dejé los dos clips de uno fuera y uno de dos, también tampoco me lo puse. O sea que... Y ya tenía matísima. Tuvo que ponerme tres gomas de pelo. También es verdad que yo no estoy acostumbrada. Os dejaré el link de mis extensiones en la cajita de información por si os han gustado, para que los veáis en la página web. Y tengo que deciros que... A ver, los precios no son baratos. Creo que las mías con descuento son... 89 dólares. O sea, no son caras. Pero sí tengo que decir que mi opinión merecen la pena porque son de pelo natural. Se nota un montón que son de pelo natural. Así comparado con las mías. Y sí, son de pelo natural. Se nota la calidad. O sea, son buenas. Los clips vienen perfectamente. O sea, no son clips de... de... de Kitaypon, sino que vienen además con un refuerzo y todo. O sea, son unas extensiones que si realmente estáis interesados en adquirir unas extensiones, os recomiendo estas extensiones de esta página. por lo menos por lo menos las de clip. Las otras que vienen en formato moño y eso, es así que no las sé porque no las he probado. Pero las de formato clip, os tengo que decir que yo con las mías estoy muy contenta. Las llevaré a teñir. Sí, cuando vaya a mi pelupería las teñiré. Y así tengo dos pares de extensiones. Así que no os extrañéis cuando me veáis de repente con pelo corto, pelo largo, pelo corto, pelo largo. O poco pelo, mucho pelo, poco pelo, mucho pelo. Es esto. Y nada, contarme a vosotros sus extensiones de pelo, de qué formato las utilizáis, estáis contentas con las que tenéis. Contármelo. Me lo dejáis en comentarios y así creamos una charleta y vemos todos los que es realmente lo que merece la pena. Así que sin más dilación os dejo por hoy. Daros las gracias por todas las visitas y comentarios que me hacéis. Como siempre os dejo mis redes sociales por aquí. ¿Por aquí? Sí, por aquí. Que es Instagram. Os dejo también el blog. Que nada, que por allí me tenéis mucho más activa. Y como siempre me despido, os doy las gracias. Nuevamente soy una pesada, lo sé, sí, pero sin vosotros no hay nada. Así que nos vemos la semana que viene. Me muero de caña. con estas extensiones es como Rapunzel. Te la tiro por el balcón. Siempre me ha encantado el pelo largo. Siempre. Siempre. Pero como tengo un botón de pelo, es lo que. Pero bueno. lo que no está inventado. No sé cómo me ha quedado porque la luz de hoy es una raca de la vaca. Señor, todos los días igual con la pica luz. Luis, Juan, Juan, Gracias.